Hola hola bienvenidos a mi canal y a su canal una ventana a mi cocina hoy les voy a preparar una receta muy mexicana que son unas frijoladas de queso de quesito con cebolla que quedan deliciosas si tu eres nuevo, estas viendo este video, estas pasando por mi canal te invito a que te quedes, formes parte de esta comunidad te suscribas a mi canal, actives la campanita para que youtube te notifique cada vez que yo suba un video te invito a que te quedes y las personas que ya están conmigo, muchísimas gracias por seguir aquí, Dios me los bendiga bien, basta de echarla y empecemos con la receta, acompáñenme bien amiguitos, los ingredientes que vamos a necesitar, voy a necesitar tortillas de maíz estas que encontré recién hechas en la tortillería, son hechas de puro ni está mal, están bien ricas voy a ocupar también dos tacitas de frijol, queso radiado este quesito no está muy seco, está fresco, que lo desbarate con mis manos, está fresco este quesito voy a ocupar también caldito, donde se coció el frijol también vamos a necesitar una cebolla picadita medio cubito de pollo un dientito de ajo y un chile serrano, porque las quiero picocitas media crema fresca y cebolla, cortadas así en rebanaditas manteca de cerdo ya tengo aquí en la estufa amigos un sartén, ya está bien caliente le puse un poco de manteca vamos a ponerle otra poquita para que queden bien ricos los frijolitos la manteca le da muy buen sabor vamos a ponerle aquí la cebollita el chile y el ajo estas estricoladas quedan bien ricas vamos a pincelar la cebolla el chilito y el ajo la cebolla ya citronó muy bien amigos miren así debe de quedar junto con el chile el ajo y ahora sí amigos vámonos al siguiente paso vamos a poner aquí las dos tacitas de frijol vamos a ponerle la cebollita todo lo que citronamos esto le da un rico sabor vamos a ponerle también el caldito vamos a ir midiéndole porque esto no me tiene que quedar muy aguado pero tampoco muy espeso vamos a licuarlo ya terminamos de licuar amigos y esta es la consistencia que nos tiene que quedar ya al momento que lo ponemos en la estufa en el aceite esto va a espesar un poquito hasta que tome la consistencia que buscamos para nuestras nuestras enfrijoladas ya tenemos aquí el sartén le puse un poquito más de manteca está bien caliente vamos a ponerle aquí el sucón y así amigos de prejuicio donde sigue el sartén que esto es el sazón el sabor que le da nuestras comidas y aquí nos vamos a quedar hasta que esto sazone muy bien el frijolito ya sirvió bastante vamos a ponerle ahora el cubito de pollo esto va a hacer que realce el sabor listo esto ya quedó amigos quedó en su punto sal no le pusimos porque los frijoles ya tenían sal y el cubito pues es salado así que esto quedó en su punto y esta es la consistencia que debe de tener nuestro frijol y ahora sí vámonos con el siguiente paso ya tengo aquí el sartén con aceite caliente vamos a pasar nuestras tortillas por aceite solamente poquito no vamos a dejar desde los tortores esto es poquito nada más una pasadita y así las vamos a sacar y las vamos a reservar en un plato bien vamos ahora a empezar ya a preparar nuestras enfrijoladas vamos a tomar una tortilla vamos a ponerle frijol bastante frijol que queden bien llenas de frijol vamos a ponerle un poco de queso más bien bastante quesito cebolla picadita vamos a doblarlas de esta manera y vamos a continuar hasta terminar con todas nuestras enfrijoladas cebollitas cebollitas doblamos vamos a ponerle un poquito un poquito más de frijol aquí arriba estas enfrijoladas están quedando deliciosas vamos a adornar nuestro platillo con unas cebollas cebollas de cebolla voy a ponerle un poco más de queso y vamos a ponerle también un poco de crema fresca y ahora sí amigos ya quedó listo nuestro platillo nuestro emplatado quedaron riquísimas nuestras enfrijoladas vamos a probarlas esta es la mejor parte quedaron deliciosas quedaron con un rico sabor a la cebollita al ajo picocitas quedaron muy sabrosas recomiendo que las preparen quedan la verdad deliciosas bien amigos si les gustó mi receta suscríbanse a mi canal y regálenme un like buen provecho de la y y y y y y y